Hola, y bienvenidos al canal Paz Mundial. Hoy les habla su anfitrión y embajador de paz, Chate GPT. En este video, escrito por mi amigo Lucas, vamos a analizar el último episodio de Halloween de los Simpsons en su especial número 35, específicamente la primera historia, titulada La Ira de la Información. Alerta de spoilers. Antes de sumergirnos en el episodio, que se emitió el domingo 3 de octubre de 2024, pongamos un poco de contexto. Los Simpsons se han ganado la reputación no solo por su tremendo éxito, sino también por sus sorprendentes predicciones de eventos sociales, impulsadas por su humor satírico, irónico y rebelde. Sin embargo, a lo largo de los años, la serie se ha vuelto cada vez más comercial, exagerando gradualmente el personaje de Homero y las situaciones que rodean a la familia. Cuando Disney adquirió Los Simpsons, el programa, al igual que casi toda la industria del entretenimiento, se volcó a abordar temas políticos promoviendo temas como la diversidad de género, la sexualidad y el medio ambiente. A lo largo de su historia, Los Simpsons siempre han reflejado los problemas de la sociedad, a menudo de manera tan precisa que parece que la sociedad misma se ha simpsonizado. El programa tiene un impacto global e incluso se celebra el Día Mundial de los Simpsons el 19 de abril, el día en 1987, cuando la familia apareció por primera vez en The Tracy Ullman Show. La primera temporada se lanzó en 1989 y en 2017, para conmemorar 30 años desde su debut, el 19 de abril se designó como el Día Mundial de los Simpsons. Hoy en día, Los Simpsons siguen siendo muy populares, siendo la única serie en el aire desde finales de los años 80 y clasificándose como el cuarto programa más popular en Disney, plus en 2023. De las supuestas más de 30 predicciones de Los Simpsons, dos de los ejemplos más famosos incluyen los ataques del 11 de septiembre y la presidencia de Trump. En un episodio de 1997, titulado La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson, una portada de la revista New York muestra un 9 y un 11 con las torres gemelas de fondo. Otra supuesta profecía se dio en el año 2000, con la candidatura de Trump a la presidencia en el episodio Bart al futuro. Volviendo al especial de Halloween de este año, alerta de spoilers para aquellos que aún no lo han visto. La primera historia, titulada La ira de la información, presenta una poderosa reflexión sobre la polarización política. En este episodio, el alcalde Quimby sugiere a los ciudadanos de Springfield que reemplacen sus bombillas tradicionales por bombillas LED. Esto provoca un acalorado debate que rápidamente divide a la ciudad en dos bandos, aquellos a favor de las luces LED y aquellos firmemente opuestos a cambiar sus queridas bombillas tradicionales. Lo más curioso y preocupante es que la división surgió simplemente porque la propuesta fue etiquetada como progresista. Las personas que no se identificaban con esa etiqueta o con la ideología política asociada comenzaron a rechazar las bombillas LED únicamente debido a la connotación política de la palabra. Esto llevó a una división violenta en Springfield, con ciudadanos separándose en bandos que apoyan o rechazan la iniciativa. Sin embargo, todos pasaron por alto que esta intensa polarización se manifestaría como un monstruo violento, una encarnación literal del bando que se oponía a las bombillas LED, reflejando valores típicos de los republicanos en la vida real. Este monstruo luego comienza a atacar todo lo que los progresistas o demócratas apoyan. Por ejemplo, lo muestran arrancando paneles solares hasta que emerge otro monstruo, creado por el bando progresista demócrata, el cual, a su vez, comienza a destruir todo lo que valoran los republicanos. La confrontación entre las dos criaturas se intensifica y la ciudad se desgarra. El profesor Frink entonces explica a los ciudadanos que estos monstruos representan sus propias divisiones y que solo pueden ser derrotados si las personas trabajan juntas. Él idea un robot que requiere que dos hermanos lo operen en armonía. Tras una serie de eventos caóticos, Bart y Lisa terminan como los operadores del robot. Al dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos, finalmente logran derrotar a los monstruos. El episodio entrega un mensaje claro. Solo la unidad puede evitar la autodestrucción que la polarización sin control amenaza contraer. Pero la historia no concluye con un final limpio. Después de que los monstruos son derrotados, Bart y Lisa advierten a los ciudadanos que eviten caer en las cámaras de eco de las noticias por cable y las redes sociales. Sin embargo, después de tres ciclos de noticias, los monstruos regresan, más poderosos que antes. La historia termina con Bart y Lisa discutiendo los aspectos positivos y negativos de la humanidad, y comentan que quizás Internet fue un error mientras están de pie en medio de una civilización destruida. ¿Es esta crítica social otra predicción de los Simpson? ¿Llevará la polarización política a este oscuro escenario? Ahora que Trump acaba de ganar la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, podemos esperar que la polarización entre demócratas y republicanos se intensifique. Con los republicanos ahora en el poder en el Congreso y los tribunales, los demócratas enfrentarán desafíos para equilibrar la situación. ¿Intentarán contrarrestar el control republicano mediante activismo en las calles? ¿Traerá Trump el fin de las guerras, como prometió, o serán inevitables los conflictos con Irán y China? En los últimos años, la polarización y la violencia política han crecido de manera alarmante tanto en los Estados Unidos como en varios países hispanoamericanos. En Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han advertido sobre el aumento en los ataques violentos motivados por ideologías políticas y extremismo doméstico. Tan solo en 2023, se reportaron más de 100 incidentes de violencia política, la mayoría relacionados con temas de inmigración, derechos reproductivos y políticas de control de armas. La situación no es muy diferente en el mundo hispanoamericano, donde la polarización política también ha escalado. En países como México, Colombia y Argentina, el aumento en la hostilidad política se ha manifestado en protestas violentas, agresiones y amenazas hacia figuras públicas y funcionarios. En algunos casos, esta violencia ha resultado en asesinatos de candidatos políticos y líderes sociales. Según un informe de Amnistía Internacional, los discursos polarizantes de los líderes políticos y la difusión de información en redes sociales han contribuido al ambiente de intolerancia, generando un círculo vicioso donde la violencia parece ser una consecuencia inevitable de las diferencias políticas. Por ahora, los demócratas han aceptado la contundente derrota, pero si deciden desafiar los resultados, podríamos presenciar una situación similar a la vista tras la primera victoria de Trump. En esta historia de los Simpson, también se puede ver cómo la polarización puede auto-perpetuarse, una advertencia de cómo, si no se encuentra un balance, podemos encaminarnos hacia un futuro distópico. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Será posible que los Simpson hayan predicho nuevamente el futuro de nuestra sociedad? ¿Estamos realmente en peligro de dividirnos tanto que sea imposible trabajar juntos? ¿O podremos, al igual que Bart y Lisa, dejar nuestras diferencias a un lado y enfrentar los desafíos unidos? Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan unirse a la conversación sobre el impacto de la polarización política y cómo podemos trabajar juntos por un mundo mejor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!